De la reunión de mañana, que me parece importante, como él decía, es auspicioso que retomemos la iniciativa, que impulsemos el debate y que tengamos claro que esta situación que estamos viviendo en estos días, donde parece que hubiera desaparecido lo más importante que pasó en estos 10 años, tiene mucho de un espejismo creado por los medios y otro poquito de vacilaciones nuestras y entonces iniciativas como la de mañana me parece que pueden ser auspiciosas. Yo quería hablar de algo que es casi innecesario hablar, es poco agradable y además todos lo sabemos, pero me parece que no hay que pasar por alto la constitución del Frente Amplio Unen que se produjo esta semana, que aparece como la gran novedad y que nos guste o no nos guste, porque de novedad no tiene demasiado, pero ha generado una atracción importante, tiene una presencia y lo más curioso es que parecía, después de la caída estrepitosa de Fernando de la Rúa, que la alianza era como una especie de fantasma que todo el mundo iba a tratar de ahuyentar. El radicalismo muchas veces dijo, bueno, no hay que arrepentir la experiencia de la alianza, de ahora en adelante los acuerdos tienen que ser acuerdos más sólidos, acuerdos programáticos. Bueno, la verdad que al lado de esto la alianza parecía, no sé, maravilla, ¿no? Además que no hay que olvidarse que la alianza, que fue un error, como lo hemos dicho muchas veces, se hizo para enfrentar a Menem, lo cual de algún modo permite no justificarla, pero al menos entender por qué se generó esto, pero esto se hace para enfrentar a un gobierno popular, con lo cual es mucho peor que aquello que se hizo en el 2000 o en el fines de los 90. Pero me parece que además es interesante ver por qué se repite y se repite peor esta experiencia de la alianza. Porque la alianza tenía dos características que a mí me parecen negativas, preocupantes. La primera que era una alianza por razones puramente electorales, ¿no? En aquellos años el Frente Grande y el Frepaso habían logrado un desarrollo importante, iban creciendo, podían ser una expectativa de algo nuevo, y de algún modo se sacrificó, digamos, esa posibilidad por un acuerdo que garantizaba llegar más rápido al poder. Pero además, y esto creo que es lo más importante, la alianza consolidó un polo antiperonista, más allá de que no le gustara a muchos que venían del peronismo y terminaron la alianza, o terminamos. Pero, entonces, en la medida que consolidó un polo antiperonista, era obvio que tenía que seguir más o menos el camino que siguió, no solo porque el peronismo estaba unido en frente para, desde el primer día, digamos, enfrentar a ese gobierno y provocar su desestabilización, sino mucho más importante, porque desde el antiperonismo no se puede hacer una política popular en la Argentina. Entonces, quienes se juntan en función del antiperonismo, están claramente diciendo que eligen estar del lado de los sectores que históricamente se identifican con el antiperonismo. Entonces, eso además puede ser mucho más grave, como estamos viendo en estos días, porque aparece la posibilidad de la alianza con Macri. Y la alianza con Macri aparece, no en función de coincidencias programáticas, es difícil tener coincidencias programáticas con Macri, por otro lado, no sabemos, pero de cualquier manera, no es en función de acuerdos políticos, sino en función de constituir un espacio que pueda ganar la elección. Y los diarios lo dicen ya muy claramente, y en este caso no mienten, que se constituye el polo antiperonista. ¿Y por qué todavía hay dudas respecto a si se van a juntar con Macri? Bueno, uno diría, no, hay dudas porque hay diferencias importantes, ¿no? Entre el supuesto progresismo de algunos y Macri hay diferencias importantes, pero la verdad es que esas diferencias van perdiendo importancia cada semana que pasa. Están discutiendo otra cosa, en realidad. Es cómo pueden hacer ese acuerdo de modo que les resulte favorable y no contraproducente. Es decir, es un problema muy difícil de resolver, porque según las encuestas que aparecen en estos días, el Frente Unen y el Macrismo ocupan el tercer y cuarto lugar. Entonces, si se unen en la segunda vuelta, como ya todos aceptan, porque incluso decir, no estoy de acuerdo en juntarme en la primera vuelta con Macri es una manera elegante de decir, sí, estoy de acuerdo en juntarme en la segunda vuelta, o sea que en la segunda vuelta están todos de acuerdo que se van a juntar, pero si no se juntan en la primera vuelta, corren el riesgo de no llegar a la votación. Y si se juntan, corren el riesgo de perder votos el Macrismo por un lado y el uno por el otro, porque la verdad que es absolutamente indefendible esa alianza en función de las tradiciones de los partidos. Ustedes piensen que la mayoría de los dirigentes de ese frente han hecho campaña contra Macri en la ciudad muchas veces y han cuestionado al Macriismo como el polo más reaccionario de la política argentina. Entonces, uno piensa, ¿cómo es posible esta degradación de la vida política en la Argentina? ¿Cómo puede ser que las ideas, los consensos en función de propuestas tengan tan poco peso? Bueno, es triste pero no es sorprendente, porque cuando estos partidos, en vez de ponerse al costado, acompañando, criticando porque tenían todo el derecho del mundo de hacerlo, señalando nuestros errores, porque hemos tenido también errores que merecían ser señalados, en vez de elegir ese papel, el socialismo o el radicalismo, incluso, no vamos a decir Macri, obviamente, y Elisa Carrió, pero en vez de elegir ese rol, eligieron el rol de la oposición y además de la oposición salvaje. ¿Por qué digo esto de la oposición salvaje? Porque se criticó a este gobierno como si este gobierno fuera una dictadura en el lenguaje de Carrió, un gobierno corrupto en el lenguaje un poquitito más moderado, no más de algunos radicales. No me pidan cómo caracteriza a Biner a este gobierno, porque eso es muy difícil, realmente no he llegado a saberlo. Pero, de cualquier manera, aunque unos tienen por lo menos pruritos todavía para decir las barbaridades que dicen los otros, lo que predomina es el discurso de los que hablan más claro. Y entonces, el efecto de este frente, en la opinión pública, en la vida política argentina, es un frente de oposición total al kirchnerismo. Y eso sirve, como hemos dicho muchas veces, para justificar alianzas que en otras circunstancias serían, dicen ellos, impensables. Porque cuando hay que terminar con la corrupción, con la arbitrariedad, con todas las barbaridades que estamos soportando desde el 2003, entonces se justifica cualquier alianza. Bueno, este no es el único motivo de preocupación. Esto es preocupante, pero al fin y al cabo estamos hablando de los otros. El problema es, como decía Lido, qué pasa con nosotros. Y ya ni siquiera estoy diciendo cómo hacemos para ganar en el 2015, aunque por supuesto aquí es ese el objetivo. Pero, ¿cómo hacemos como un primer paso? Porque para llegar a ganar hay que avanzar, hay que construir, hay que convocar, hay que ampliar el espacio. ¿Cómo hacemos para retomar la iniciativa? Para tener el discurso que nos dio en estos 10 años resultados tan importantes, el discurso que permitió el triunfo de Cristina con el 55% de los votos en el 2011, para volver a tener esa presencia militante que volvió a traer la política a la vida argentina cuando parecía que esto ya había desaparecido. Y entonces me parece que es muy importante que frente a estas expresiones del pasado, del oportunismo, de la falta de principios, de la oposición a cualquier costo, pero que no son tan abstractas como estoy planteando yo así, no es simplemente un problema ético, son los que apoyan la desestabilización en Venezuela y en buena medida son los que apoyan el documento de los grupos empresarios de esta semana. ¿No es cierto? Y ahí también, ya que hablamos de los grupos empresarios, pareciera ser, más allá del cuestionamiento frontal que tenemos que hacer a esa declaración que plantea prácticamente como un derecho humano a que no sean aplicadas retenciones a la exportación, que vuelve a un liberalismo de tiempos de Adam Smith. Pero, digo, más allá de esa condena, también es bueno no quedar prisionero en un enfrentamiento donde pareciera ser que el polo negativo son estos grupos empresarios que se reunieron el otro día y la alternativa es la conducción de la UBIA. En buena hora que discutamos con la conducción de la UBIA, en hora buena que haya sectores empresarios que valoran un poco más lo que se hizo en estos años, sectores empresarios que les interesa un poco más el desarrollo del mercado interno, pero nos parece que tiene que seguir estando presente otro discurso, que es el discurso que posibilitó las grandes transformaciones que se hicieron en estos 10 años. Entonces, en función de todo esto, me parece que es urgente que encontremos el modo de que esto se exprese hoy políticamente. Creo que acá está claro que hay una necesidad de encontrar un candidato que exprese la continuidad del proceso político iniciado en el año 2003. Que ese candidato, no lo voy a nombrar más, porque algunos me han dicho que solo, que todo el día me la paso hablando de eso, ese candidato no es el que hoy aparece como posible o probable candidato al justicialismo. Pero para eso, creo que tenemos que convencernos a todos, tenemos que convencerles, que no se trata de buscar ya el mal menor frente al fantasma de masa que justificaría cualquier solución con tal de que él no gane. Que no se trata de caer en la trampa del antiperonismo pensando que hay que oponerle al antiperonismo cualquier candidatura o cualquier alianza que supuestamente unifique al peronismo. De lo que aquí se trata, me parece, es de continuar y profundizar el proceso kirchnerista. Y les guste o no les guste a algunos, porque esta semana hemos escuchado a algunos dirigentes que dijeron que se sentían más cómodos en el peronismo, porque el kirchnerismo era nada más que una parte del peronismo. Y si esto es así, si es una parte, puede estar hoy y mañana no estar, porque al fin y al cabo todos los movimientos políticos se transforman. ¿No es cierto? Entonces esa parte puede perder peso el día de mañana y retomaríamos lo esencial, que es el peronismo. Entonces los que estamos acá, hemos dicho muchas veces, que entendemos que es al revés. El peronismo es una formidable tradición popular argentina que tiene que tener un peso decisivo en el movimiento político que se conformó a partir del 2003. Pero el kirchnerismo es eso y mucho más que eso. Y entonces, en función de eso, no por un candidato o imaginando las cosas que se van a hacer en el 2015, eso también, pero hay que defender consecuentemente lo que se hizo y decir, vamos a apoyar al candidato al candidato que claramente diga que quiere defender y continuar con este proceso. Al candidato que se comprometa con la política de derechos humanos, al candidato que se comprometa con la política exterior, al candidato que se comprometa con la defensa de los intereses de los trabajadores, al candidato que se comprometa con continuar con todas las medidas de fondo que han transformado la Argentina en estos años. Si la reunión de mañana empieza a transitar por ese camino, creo que en la próxima reunión de carta abierta a lo mejor podemos tener una perspectiva un poco más optimista.